En el año 2050 se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los raíles pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas. La plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoliy Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay cinco tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el Centro de Innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Gracias. Hola, hola. ¿Ahora sí se escucha? Me confirman. Bienvenidos a todos. Esta va a ser la tercera sesión de nuestras capacitaciones en temas de duplicación. Agradezco por estar acá presentes. Entonces, vamos a ver por acá un fuerte saludo a toda la gente que se conecta desde España. Por acá me hablan que se están conectando desde Barcelona, desde Bogotá, Colombia. ¿Quién les habla? Estoy acá transmitiendo desde Medellín, en Colombia. Y por acá me van compartiendo a ver desde qué otros lugares se van conectando. Vamos a dar inicio entonces a esta presentación y vamos a retomar acá. Permítanme a ver si me deja cerrar esta ventanita. Bueno, déjame ahí. Vamos a dar acá el inicio. Entonces, a esta parte retomemos lo que habíamos visto en las dos primeras sesiones. Recuerden que estas sesiones las estamos dando los miércoles a la una de la tarde, Colombia, para que ustedes se puedan estar conectando y aprendiendo un poco más de estos temas de duplicación. Nosotros estamos hablando de esto, de pasos sencillos. Ay, permítanme que es que se queda pegado acá. Como que no me la deja ya. Ahora sí. Pasos sencillos que conducen al éxito. Nosotros veníamos hablando de este temita. Saludos ahí para Cecilia, que se conecta desde Argentina. Y acá, primero que todo, de pronto para las personas que no pudieron estar en las sesiones anteriores, me presento. Mi nombre es Elmer Herrera Arevalo. Soy administrador financiero y de sistemas de profesión, especialista en gerencia de proyectos. Soy desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías Skyway y hoy por hoy hago parte de Skyway Board Community en el rango de experto. Así que vamos a compartir este tema de duplicación acá. En la primera sesión, les estuve compartiendo que venimos desarrollando unos temas de estructura, que lo más importante a la hora de poder trabajar en estructuras de red y en el sistema que nosotros manejamos a través del crowdfunding, pues es el crecimiento. Y ese crecimiento, nosotros acá, brevemente les comentaba en las anteriores, en las dos sesiones, que podemos hacerlo, primero que todo, expandiéndonos en primera línea y en profundidad. Que en primera línea, por lo menos tener cinco personas claves para que puedan ayudarnos a duplicar, a trabajar y a desarrollar todo lo que estamos haciendo con nuestra empresa, con nuestra compañía. Segundo, que podamos empezar a hacer de tal manera que esas cinco personas que estén conectados con la visión y que quieran trabajar con nosotros, que lo puedan hacer de manera gradual y de manera exponencial. Que puedan conectar con todo lo que nosotros estamos desarrollando y nosotros encargarnos de entrenar por lo menos a cinco personas para que hagan las cosas más o mejor que nosotros. Y que podamos crecer por lo menos hasta el tercer nivel inicialmente, tratar de acompañarlos para que nosotros podamos llegar a tener hasta un tercer nivel muy sólido. Que a partir de ese nivel se empiezan a generar todos los temas de manera exponencial. Nosotros hablábamos de la importancia de cómo tenemos que capacitar, entrenar a las diferentes personas, cómo lo tenemos que desarrollar, cómo lo tenemos que hacer para que podamos duplicarnos de la manera más eficiente. Hablábamos de conocer nuestro sistema, hablábamos de poder de llevar a los temas de objeciones, importantísimo el tema de poder tener una planeación en el corto, mediano y largo plazo. Que ponernos metas y hacer los temas de las listas de contactos, ser eficientes en los temas de los tiempos, realizar unas llamadas efectivas, hablar de nuestra tecnología, compartir el tema del voz a voz, toda esta objeción de preguntas, todo esto era lo que veníamos viendo y hablábamos acá en estos planes, que puede ser un mes, a seis meses, a cinco años, cómo se ve la persona a la hora de que nos sentemos. Saber un poquitico más de ellos y podernos empezar también nosotros a planear cómo nosotros planeamos nuestro tiempo en el corto, mediano y largo plazo y empezar a colocarlo, describirlo y visualizarlo para poder cumplir con estas metas. Si yo soy un líder y quiero llegar a un rango máster, qué propósito me voy a plantear, cómo lo voy a generar, qué estrategias voy a tener en cuenta para poder llegar a cumplir con esos objetivos. Vamos viendo también acá la importancia de poder tener listas de contacto, eso es fundamental dentro de los procesos de duplicación, necesitamos empezar a tener un documentado cuáles son las personas, el nombre, el teléfono, alguna observación, y en lo posible los correos electrónicos para poderles mandar si bien vemos que la manera más eficiente pues a través de un correo o a través de WhatsApp. Importante que con cualquier contacto que nosotros realicemos, si acordamos, si agendamos una reunión, ser cumplidos. ¿Por qué? Porque si no de lo contrario, pues son personas que primero nos dieron un acercamiento y si nosotros no cumplimos con nuestra palabra y hacemos que las cosas se cumplen, pues sencillamente son prospectos que posiblemente vamos, como lo muestra la imagen, tirar a la basura. Tenemos que ser organizados con nuestro tiempo, tenemos que empezar a planear las cosas que nosotros queremos desarrollar, aprovechar a tener también material de apoyo para poder compartir con las personas con las cuales nos vamos a reunir. Cuando empezamos a planificar y organizar también nuestro tiempo, nosotros tenemos que tener claridad en los espacios, eso nos ayuda a no desperdiciar el tiempo, que si me programo en la primera hora de la mañana hacer entrenamiento de ejercicio físico, pues empecémoslo a coger como una rutina, como un hábito para que esto posteriormente el cerebro y el cuerpo lo va a tomar y nos va a beneficiar. Muchas personas tratan hacer el ejercicio a la primera hora porque los activa y le genera mayor rendimiento durante el día. Hay otras personas que probablemente dicen que lo prefieren hacer en la noche porque ya después de una jornada pues terminan haciendo un ejercicio y descansan placenteramente después porque terminan rendidos en el día, ¿verdad? Cada quien organice su tiempo, organice su agenda como desee, pero es importante que lo planifique para que le pueda rendir el tiempo y poder hacer las cosas muchísimo mejor. Vamos por acá a saltar rápidamente otras diapositivas de las cosas que veníamos hablando en las dos primeras sesiones para no robar mucho tiempo de esta sesión también. Acá hablábamos también de los temas de la importancia de poder tener seguimiento con las personas a las cuales hemos contactado que probablemente no todas las personas siempre nos van a dar un sí como respuesta a la presentación o a la propuesta que nosotros les estamos haciendo pero que tenemos que trabajar el tema de objeciones y les mencionaba personalmente me han enseñado que cuando alguien me contestaba un no no es para desanimarnos no es para para poder como como empezar a flaquear en el tema del proceso no por el contrario un no normalmente lo debemos tomar nosotros en este tipo de negocios y para muchas cosas en la vida como una nueva oportunidad una NO es sencillamente una nueva oportunidad de poder desarrollar y seguir creciendo y contactando a otras personas. Vamos a enfocarnos hoy entonces acá en nuestra tercera sesión en nuestra tercera sesión la vamos a arrancar de la siguiente manera permítanme un segundo y lo colocamos acá para que podamos dar inicio a esta tercera sesión cuando hablamos de esta tercera sesión vamos a verlo también un segundo yo silencio acá para que no nos interrumpan tenemos de la reunión presentación de la reunión de negocios que es lo más importante en los primeros minutos de una reunión acá es importante que cuando nosotros nos podamos sentar con las personas a conversar a platicar acerca de todo lo que nosotros estamos desarrollando pues que podemos mirar en los primeros minutos primero que todo no hablar de nosotros mismos si nosotros lo primero que hacemos es cuando invitamos a una persona a sentarse a hacer un acercamiento pues mal está en que nos sentemos a hablar solo de las cosas nuestras no hable de los productos inicialmente si usted llega de una vez y lo aborda hablándole de que le vamos a vender o que le vamos a proponer un proyecto o que mire este producto que estoy ofreciendo este servicio que manejo pues va a desconectar a la persona porque no ve que va a tener un acercamiento real con él si no le interesa simplemente es vender o ofrecer su producto y ya no hable de sus servicios no hable inicialmente de ese tema cuiden mucho el tema también de la vestimenta cuando ustedes están haciendo una presentación si bien es cierto pues muchas veces nosotros nos encontramos con algunos amigos muy amigos pues podemos hacerlo de una manera más tranquila y sin embargo hay que tener respeto también por las personas que nos van a escuchar por más amigos que sean yo no puedo llegar a la casa de un amigo simplemente no sé en pantuflas en sandalias en pantaloneta con una camiseta más bien rota llegar a pretender hablarle solo de negocios o a presentarle una buena propuesta porque no la imagen no la imagen y físicamente también eso refleja la importancia y la seriedad que nosotros le damos a nuestro negocio estamos hablando también de que no puedes estar usando pues lo que les hablaba pantalones cortos así esté haciendo pues un sol exageradamente fuerte no seas sesgado no juzgues a los clientes no te quedes simplemente con la información inicial que puedas tener de las personas cuando muchas veces no conocemos a la gente con la cual nosotros vamos a compartir pues tratemos a escucharlas que es lo más importante y eso nos va a permitir también saber qué sucede con ellos qué quieren qué esperan no las sesguemos muchas veces nosotros nos quedamos y lo hablamos hace algún tiempo de pronto con algunos amigos que se mueven en el sector bancario algunas falencias que tenían cuando llegaba algún nuevo cliente es que si lo veían súper encorbatado súper bien organizado creían que era de las personas que probablemente iban a tener más dinero para poder abrir un fondo de ahorro cosas de ese estilo y cuando llegaban personas no muy bien organizadas y por lo general acá acá en Colombia muchas veces a las personas que no van como muy organizadas de pronto que se ven así de primera vista como en condiciones no tan favorables financieramente pues tendemos precisamente a eso a analizarlas y a prejuzgarlas por lo que vemos pero le sucedía mucho a algunos compañeros que trabajaban en el sector bancario las personas que llegaban así como que no tengo un peso eran de las que llegaban y hacían los mayores fondos de inversión eran los que llegaban y hacían las mayores adquisiciones de CDT entonces no juzguemos a primera vista escuchemos a las personas no sabemos quién es el que puede llegar a tener las mejores condiciones para ser nuestros socios y aliados a primera vista algunos de estas personas llegan también y pueden estar en forma callada simplemente escuchándonos algunas observaciones que nosotros vamos haciendo al inicio pero no lo dejamos desenvolverse y no lo dejamos hablar de las cosas que ellos también quieren comunicarnos a nosotros averigüe en qué tipo de mundo vive el cliente y sus sueños empecemos a analizarlo escuchémoslo qué quiere qué desea por qué se encuentra por qué me tratemos a mirar por qué está en ese momento muchas veces la gente llega es tratando de escuchar de poder compartir algo con alguna persona con la cual ni siquiera tiene confianza y muchas veces nos termina transmitiendo más de lo que nosotros esperaríamos porque no se sienten que van a ser juzgados sino que se sienten que van a ser escuchados y cuando son escuchados pues nos están entregando de manera directa información clave para que nosotros podamos también hablarles y poderles presentar la visión que nosotros tenemos con nuestra empresa y con todo lo que estamos desarrollando hay que hay siete pasos para una venta exitosa se los voy a mencionar acá primero muestra a su cliente que invertir en el proyecto es sabio y significativo nosotros estamos hablando que cuando estamos desarrollando estos procesos pues tenemos que tener el conocimiento perfecto sobre todo lo que nosotros estamos realizando que nosotros conocemos realmente de qué se trata la compañía cómo lo estamos manejando tener respuestas a las objeciones que están desarrollando que el proyecto definitivamente es algo sólido para poder invertir que podemos mostrarle las ventajas y desventajas que se tienen segundo hablemos de informemos a los clientes sobre la confiabilidad cómo puede el cliente invertir de una forma segura por los métodos que nosotros tenemos también en nuestra compañía y cuando la gente todavía no se mueve mucho en los temas de criptomonedas por decirlo así nosotros tenemos varias opciones a la hora de generar los registros en la empresa de Skyway War Community nosotros tenemos la opción de criptomonedas tenemos la opción de tarjetas de crédito o tenemos las opciones de poder hacer recargas directamente de las bonificaciones que nosotros vamos recibiendo y se las compartimos a la gente ¿verdad? si nosotros estamos ingresando por primera vez con una persona y ellos nos manifiestan que cómo pueden hacer una inversión segura si yo de primera mano llego y les digo no tranquilo mándenme en el dinero a mi cuenta que yo me encargo de hacerle la recarga eso para muchas personas va a generar mucha desconfianza ¿cómo así que le voy a mandar el dinero a usted? ¿no me está diciendo que esto es una empresa una empresa y que el dinero va a llegar a la compañía? si yo entro de esa manera pues probablemente a varios de los inversionistas o a varias de las personas que me han escuchado acerca del proyecto y que están interesados si yo llego a hablarles de una vez de esa forma pues inmediatamente puede que los desconecte pero si yo lo primero que les hablo es precisamente estamos hablando de una compañía totalmente si hay bien transparente para todos los procesos financieros puede realizar la recarga con tarjeta de crédito directamente al monedero de su de su oficina virtual porque ya puede ser una persona que diga estoy interesado vamos a hacer el registro ¿cómo voy a generar el pago? listo con tarjeta de crédito hay que ser claros también en la información ahí es donde les podemos empezar a ganar la confianza de las personas claro usted puede hacer una recarga con tarjeta de crédito pero va a tener un costo adicional por las transacciones que se generan entre las entidades bancarias posiblemente va a ser el mayor la mayor comisión si lo paga por este método ah bueno ¿qué otro método puede existir? le va a responder normalmente la persona manejamos otro sistema que son también las criptomonedas en las criptomonedas va a poder tener un costo de comisión mucho menor que lo que puede tener con tarjetas de crédito normalmente pasa así en la mayoría de países vamos dándole opciones pero si es una persona que no entiende nada de las criptomonedas probablemente va a sentir que le está hablando en un idioma totalmente extraño pero sin embargo comuníquele comuníquele brevemente que es lo como lo puede hacer si ya es una persona que dice no yo no manejo cuentas bancarias yo no manejo temas yo no entiendo temas de criptomonedas ahí sí puede llegar con la tercera opción y ya le da campo incluso para comentarle de los beneficios que puede obtener a la hora de poder recibir también sus bonificaciones y poderla compartir con las personas que empiece a desarrollar el trabajo en su equipo ¿verdad? ahí es una manera segura de mostrarle a la gente cómo puede realizar sus inversiones pregunte a su cliente acerca de sus necesidades averigüe lo que realmente quiere si usted ya lo ha escuchado si usted ya se ha familiarizado un poco con todo lo que esta persona está desarrollando pues usted puede empezar a indagar un poquito más bueno ¿usted por qué le gustaría estar acá dentro de esta compañía? por los temas financieros por la tranquilidad por la libertad financiera por ayudar al planeta por las diferentes causas que pueda esa persona manifestar cuando usted le ha hablado acerca del proyecto y es una manera de cómo enfocar también la presentación resuma varios beneficios de los paquetes y también descubra su visión del proyecto a título personal cuando yo le estoy hablando a mis contactos para una venta exitosa pues les manifiesto mi experiencia las cosas que yo he desarrollado puntualmente ejemplo si yo estoy hablando de la visión del proyecto yo estoy viendo pues como qué bueno yo poder traer también este proyecto a mi país me gustaría poderlo traer acá porque estoy viendo que es una tecnología que va a permitir no sólo ayudar a las futuras generaciones en los temas ambientales sino que va a ayudar también a las futuras generaciones en los temas económicos recordarles que esto también es un sistema en el cual nosotros podemos heredar estas participaciones no sólo no sólo qué bueno es no nada os no 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 todo Gracias. 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 que estemos en conectados entonces y también un segundo vamos a ver si sí ahí están viendo mi pantalla por favor me confirman gracias natalia natalia también acá en un segundo a ver y listo vamos a seguir entonces vale natalia muchísimas gracias voy a seguir y vamos a caer en la diapositiva en esta diapositiva estábamos listo ahí me confirman nuevamente si se está escuchando si se está viendo bien para que podamos continuar entonces con la presentación perfecta natalia muchísimas gracias listo nosotros estábamos hablando acá precisamente entonces de que nosotros acá también tenemos en esas reuniones comerciales pues que tenemos que ser breves que tenemos que ser claros que tenemos que ser concisos con la información cuando la estamos presentando nosotros no podemos pretender que la gente va a tener no sé media hora una hora depende de las personas con que estemos hablando esa conversación nosotros debemos tener una estructura en la reunión de los negocios cuáles van a hacer esas estructuras primero una introducción el contacto inicial que vamos a hablar es una primera impresión en la aplicación de las técnicas de que evocan la confianza como les he venido diciendo pues si yo llego simplemente a la reunión y no le demuestro como seguridad sobre los temas que voy a hablar a las personas con las cuales les estoy presentando pues sencillamente desde el comienzo voy a perder cualquier posibilidad estamos hablando posteriormente de averiguar lo que el cliente necesita preguntar escuchar al cliente sobre todas las cosas que ellos desean tercero ofrecer una solución si ellos dependiendo de las cosas que les escuché de lo que me mencionaron pues le presentó una solución enfocada con todo lo que nosotros estamos desarrollando con el proyecto la argumentación es el manejo de las objeciones y centrándonos en las necesidades del cliente ellos obviamente me van a decir pero pero o porque esto porque aquello sencillamente tengo que tener claridad con la información que yo le estoy transmitiendo y tener seguridad en mi empresa y en todo lo que le le voy a compartir la técnica de las preguntas cerradas resumen de los hechos claves aclaraciones acuerdos para poder avanzar en el proceso registro del cliente que es lo más importante cuando nosotros vamos a una presentación y lo que queremos hacer es precisamente hacer un cierre poder hacer el registro el cliente y una vez registrado el cliente pues proceder al cierre como hacemos el cierre organizar una próxima reunión si es necesario dar tareas al cliente si es una persona que quiere poder empezar a crecer de manera inmediata pues poderle entregar algunas herramientas fundamentales para que aprenda para que conozca para que pueda seguir desarrollando cómo poder preparar una lista de clientes para poderlos atraer también a nuestra compañía que es lo que normalmente uno también debe hacer cuando un contacto una persona bueno te interesó el proyecto ya está así te felicito por estar haciendo parte de nuestro equipo de trabajo preguntarle claramente desde el comienzo si quiere ser solo una persona para hacer esto como un ahorro o si quiere hacerlo también como un desarrollo de negocio si lo que dice que es para solo un ahorro o quiere hacerlo como desarrollo de negocio por cualquiera de las dos aprovechemos a lo siguiente ven ya haces parte de la compañía que te parece si me compartes o crees o estás tú que crees que ahora personas que les pueda interesar esta información al igual que tú puede ser que tengas algunos conocidos que les llame la atención escuchar nuestra propuesta y ver la gran oportunidad en la que tú también estás lo más seguro es que la respuesta que van a dar inmediatamente la mayoría de personas es un sí si dice es que a mí no me gusta contarle a nadie es que a mí no me gusta compartir la información no importa para eso estamos nosotros nosotros podemos entrar a apoyarlos para que puedan hacerla y ahí es donde también la gente dice bueno si si tú me apoyas pues podría ser normalmente te contestan eso podría ser para los que normalmente llegan como ahorradores pero se podría ser depende de las habilidades y depende la gestión que nosotros realizamos podemos ser ayudarlos a motivar a que ellos empiecen a traernos información de nuevas clientes son nuevos potenciales socios para nuestra negocio entonces miren la importancia de poder hacer un cierre efectivo con las personas y recuerden que un cierre no simplemente es poder atraer a esa persona y simplemente hacer el registro y ya un cierre efectivo es dejar las puertas abiertas con este nuevo socio para que podamos traer nuevos clientes que ese mismo socio nos puede presentar debemos utilizar materiales de marketing para las reuniones de negocios cuando nosotros nos acercamos pues utilicemos de pronto algún volante un brochure algún libro o alguna cosa que podamos tener también de la empresa para que ellos vean visual para que ellos tengan una visual de todo lo que estamos generando con nuestro proceso y ese cierre como les digo tiene que ser más allá de simplemente firmar y hacerle y hacer que nuestro nuevo socio pues adquiera un paquete es poder indagar un poco también de de quiénes son los posibles contactos que podemos traer para la compañía posteriormente cuando estamos hablando acá tenemos también que cada entrevista de ventas conduce a la toma de decisiones de su cliente no tenga miedo de ofrecer el registro del cliente y de preguntarle qué tipo de inversión le interesa muchas veces nosotros simplemente nos quedamos como si le gustó el proyecto pero como que nos da ese temor de decirle cerrarlo de concretar lo cual es el paquete que quieres cuál es la inversión que te gustaría hacer dentro de la compañía ya has recibido la información ya has logrado escuchar de todo lo que nosotros tenemos ya ha recibido la información sobre ello y durante la reunión escuchó bien e hizo las notas sobre las posibles inquietudes o dificultades que se le puedan presentar ahí debemos aprovechar a solucionárselas para poder tener esa confianza para que se empoderen también de todo lo que se está desarrollando la pregunta directa se trata de comprobar el interés del cliente cuando nosotros estamos también con ellos normalmente no les preguntemos le gustó la presentación porque lo más seguro es que siempre nos van a decir que en sí nada puede ser porque realmente le gustó como puede ser como un compromiso por quedar bien con nosotros y decir sí sí me gustó más bien pregúntele qué fue lo que más le llamó la atención si es una persona que realmente nos ha estado prestando atención pues se va a enfocar en alguno de los temas en los cuales nosotros le presentamos acerca de nuestro negocio lo repito puede ser el tema ambiental puede ser el tema financiero puede ser el tema de generarse ingresos de manera permanente con el trabajo y el desarrollo que realice entonces por ese lado nos va a permitir también poder enfocarlo y acompañarlo porque es lo que más le llamó la atención ahí inmediatamente le decimos bueno ahora que ya estás que te enfocaste que sabes por dónde quieres trabajar nuestro proyecto pues coméntame cómo podemos hacer el tema de cooperación en que te puedo apoyar cómo te puedo dar un un acompañamiento valga la redundancia para poder seguir adelante con nuestro proceso eso va a permitir que la persona se sienta también un poco comprometida con nosotros en el buen sentido porque va a ver que tiene que tiene respaldo a la hora de ir a presentar todo lo que nosotros le hemos compartido cuando nosotros ya llegamos acá a este punto vamos a hablar también de las de preguntas alternativas las preguntas alternativas se sugieren dos opciones donde la respuesta más probable puede ser un sí a qué me refiero cuando estábamos de acuerdo con en las cuotas que si estamos de acuerdo con el proceso de inversión que vamos a realizar si yo le digo a la persona que si está de acuerdo ya en tomar una decisión de inversión pues simplemente trato a enfocar de que las cosas sean claras cuando me dijo si yo quiero invertir a bueno ya quieres invertir estoy ratificando de que hay un sí efectivo y vuelvo y hago una aclaración quieres invertir el paquete en una cuota es verdad si ya me ratifica me dice efectivamente o si no pues por lo contrario me va a decir que no pero me ya sé que sólo tengo dos opciones o invertir a cuotas o invertir de contado siempre tratemos de hacerle esa ratificación para nosotros tener claridad de que efectivamente está entendiendo todo lo que nosotros le estamos presentando ahora bien vamos a ir a esta técnica que se denomina la técnica de benjamín franklin de qué se trata esta técnica esta técnica sencillamente es poder sentar a las personas a las cuales les hemos compartido la información para que tengamos una hoja normalmente tratemos de tener siempre material cuando lo estamos haciendo de manera presencial o si es de manera virtual pues tratemos de tener las cosas muy claras o si es a través de una llamada pues tratemos a tener también herramientas que nos puedan ayudar y para hacer lo siguiente cuando nosotros vamos a hacer este ejercicio tomamos dos posiciones colocamos las cosas positivas y colocamos las cosas negativas como lo vamos a trabajar que las personas que se sentaron a escucharnos coloquen todas las cosas negativas que creen que hay en el proyecto cuáles son sus objeciones o por qué creen que no harían el desarrollo del negocio que la empiecen a enumerar una dos tres porque nos colocan acá la imagen de cinco procuremos que no sean más de cinco objeciones que las enfoquen y que las coloquen de tal manera que nos puedan a nosotros ser claros con las con las dudas que tienen ejemplo no es que un ejemplo normal que llega a la gente no es que no tengo dinero a cosas positivas vamos a convertir a cosas positivas vamos a convertirlas en cómo podemos cambiar esa ambición que esa persona tenía en ese momento ejemplo que les estoy dando no es que no tengo dinero para invertir bueno primero no necesitas dinero para arrancar en este negocio recuerda que puedes arrancar simplemente haciendo el registro para poder empezar a trabajar con nosotros primero no necesitas dinero está hablando de dinero segundo por lo mismo tanto es que tú me estás diciendo que no tienes recursos y que necesitas poder tener otra fuente de ingresos pues acá lo podemos generar si quieres trabajar podemos generarnos unos ingresos que como mínimo van a ser el 15 por ciento sobre cualquier venta que realices recuerda que los paquetes van desde 50 dólares entonces si vas a vender si te enfocas en un paquete de 50 dólares pues inmediatamente te van a llegar como mínimo 7.5 dólares de comisión entonces si tu objeción ha sido de que no tengo dinero pues yo por lo menos tengo que mostrarle 23 hasta 55 opciones de poder cambiarle esa esa negativo que tenía por un positivo que es el que yo le estoy presentando esa es una herramienta totalmente ganadora para nosotros que queremos hacer cierres efectivos pregúntale mira cuáles son las objeciones y siempre estemos atentos a convertirlas a una manera positiva listo por favor si van teniendo dudas váyanlas colocando ahí en el chat que al final de la presentación pues tratamos a resolverlo o si de manera que van teniendo dudas de lo que les voy comentando pues me las van diciendo y las vamos resolviendo comparación de inversiones con otras opciones compare las inversiones en nuestro proyecto con los productos y oportunidades de otras empresas especifique los riesgos de invertir en bonos valores cripto monedas preste atención a la situación actual del mercado de valores y destacar una vez más las ventajas de invertir en nuestro proyecto si bien es cierto muchas personas llegan y nos dicen venga es que yo sé que este dinero lo puedo poner a trabajar de una manera más eficiente en otro lado bueno perfecto escuchémoslo de qué manera lo está haciendo y podemos mostrarle la opción habrá gente que me dice no es que yo con ese dinero lo puedo poner a producir y me genera el dinero listo pues si ya sabes cómo poner a producir dinero que te parece si vas teniendo también una opción para tu futuro y haciendo un ahorro que a manera de ejemplo les puedo dar acá algún momento una persona me hacía un comentario y me decía venga es que nosotros normalmente nos han invitado siempre a hacer ahorros o adquirir hasta seguros de vida y por qué no más bien enseñamos a la gente a que hagan una inversión para que disfrute sur los resultados de esa inversión en vida con las personas que pueda compartir con sus seres queridos eso a muchas personas de los que tengo en mis equipos de trabajo les ha cambiado como ese chip como esa manera de pensar porque sencillamente es una opción de poderlo vivir y poderlo realizar estando con los con las personas que quieren por acá alguien me dice cuando te tienen información mandar por mail para un gran inversionista de qué manera recomienda hacer es de manera efectiva hay un vídeo que es totalmente ganador y ahorita voy a ver si se los puedo compartir que es también oficial de la compañía porque cuando nos piden la información hay que decirles que lo que están desarrollando que lo que estamos haciendo y cuál es la visión de la empresa si yo hago entender a la gente que nosotros estamos haciendo un ahorro que nos puede cambiar el futuro que nos puede cambiar nuestra realidad que nos puede cambiar hasta el de nuestra familia pues eso empieza a presentar empieza a conectar con la gente que otro tipo de informaciones podemos mandar seguridad de la compañía no es lo mismo hablar de cuando y se los digo a título personal no es lo mismo para mí cuando yo arranqué en más o menos en el año si en el año 2016 finales del 2016 hacer partícipe de la empresa cuando todo estaba en plano yo creí en la visión del ingeniero anatoly junis que en la visión de todo lo que está desarrollando con tecnologías skyway pero cuando empecé a compartirle a la gente más de uno me decía está loco el mejor cómo se pone a invertir en una empresa donde está apenas en planos donde no hay nada desarrollado y que está al otro lado del mundo que usted no puede tener control sobre esas inversiones bueno ellos no habían visto la visión de todo lo que teníamos en sistemas de transporte con energías eficientes yo sí pues media la tarea de investigar un poco más y saber que las cosas pues efectivamente las podemos hacer ahora es mucho más fácil para la persona que me pregunta y compartirle un enlace de cómo están sucediendo las cosas en este men en este momento en los emiratos árabes compartirle un enlace de cómo está nuestro ecotecnoparque en bielorrusia esas cosas generan confianza mostrarles que no es un prototipo que no es una maqueta que no es algo que apenas estamos desarrollando desde cero sino que nosotros ya somos una realidad eso genera confianza y lo más seguro es que te van a preguntar que efectivamente dónde pueden hacer la inversión o cómo pueden hacer el registro para poder ser partícipes de esta tecnología verdad que sí me contestan ahí en la sala si están de acuerdo con eso yo creí en la visión la investigue durante un año perfecto exacto tú ya tienes conocimiento ya tienes por lo menos como como poderle mandar información más clara a la gente si ya llevas un año dentro de la compañía posiblemente te has dado cuenta de todos los beneficios las ventajas y todo lo que nosotros estamos desarrollando así que de esa misma manera compártelo esto no es un tema de o sea no es no es como algo por allá efímero no es una tecnología que de pronto estemos hablando de que probablemente algún día pase no es que nosotros ya tenemos herramientas en las cuales nos podemos apoyar para precisamente hacer esos cierres efectivos con las diferentes personas que tenemos ahora retener emociones positivas y energía cuando nosotros estamos también también a ver que acá se quedó este tipo de cosas cuando nosotros proyectamos con seguridad lo que nosotros estamos desarrollando pues eso empieza a generar canales de energía que nos pueden ayudar a que las cosas sean mucho más efectivas a la hora del cierre pero si yo voy temeroso a hablarle de mi empresa si yo voy como será que este cliente será que se invierte será que me compro un paquetico por ahí de 50 dólares será que será que de pronto le gusta lo que le voy a compartir pues desde el inicio yo ya le estoy mostrando inseguridad sobre lo que voy a presentar entonces eso normalmente sucede la gente lo va a escuchar a uno como por no como por no dejar de hacer pero si yo llego con seguridad con propiedad con carácter con hacer las cosas bien hechas pues lo más seguro es que se interesa porque le estoy transmitiendo esa seguridad que yo tengo pero si yo llego con temor pues lo más seguro es que la persona va a tratar de irse lo más rápido posible si yo llego con una buena actitud y que se vea que irradie que las cosas si están funcionando pues qué va a querer hacer esa persona oiga yo quiero de lo mismo o qué les pasa a ustedes cuando están con una persona negativa inmediatamente tratan a irse en verdad o qué pasa cuando están con una persona que transmite confianza pues ustedes como que separan firmes como que separan más derechos y dicen venga yo yo quiero yo quiero estar con la misma actitud yo quiero sentirme así positivo con buena energía por lo menos a mí me sucede no sé ustedes qué opinen pero eso funciona tanto para esto como para todo en la vida si nosotros nos arrancamos en un día y por lo mismo lluvioso y lo primero que decimos hay que pereza de día no no sé qué pues normalmente tu día va a estar así como apagado como triste porque es que ya lo empezaste a programar en tu mente pero por más lluvioso que esté pues hombre están cayendo es lluvia de abundancia estamos en el tenemos vida tenemos las cosas para seguir adelante pues es como empieces a programar tu mente y eso se va a ver reflejado en todo lo que desarrolles en el lapso del día así que en nuestros negocios eso funciona muy bien también a la hora de poder compartir la información con las personas la tecnología de ventas es mejor transporte para los negocios usted puede poseer el mejor coche en la historia de ventas estructurales puede tener todo lo que usted desee pero hay posibilidades de poder seguir avanzando aprender a hacer que tu viaje sea más eficiente y eficaz debes convertirte en un maestro un conductor profesional y la gente te creerá y querrá trabajar junto contigo si ves que estás teniendo resultados y estás proyectando la seguridad si las cosas las se dan cada vez más cuenta la gente de que todo lo está realizando de una buena manera en título personal cuando yo comparto la información con las personas y sienten que pueden tener el acompañamiento donde han visto el cambio que he tenido a lo largo de estos años en los cuales he venido desarrollando tecnologías skyway pues cada vez me buscan más personas para poder hacer algo similar a lo que estoy haciendo para los pocos que conocen o las personas que no me conocen todavía trabajé en el sector tradicional durante casi toda pues mi vida profesional fueron 12 15 años y llegó un momento que tomé la decisión acá son temas donde depende de la disciplina con lo que la está realizando pues vas a poder tener resultados no pretendas que de la noche a la mañana vas a ser una persona con muy buenos ingresos y que de la nada te va a llegar los resultados no en las en las dos sesiones anteriores y hoy se lo repito de manera puntual tiene que ser uno disciplinado en estos negocios que si tomase la decisión de generar sólo una hora para poder compartir este tipo de visiones con otras personas pues que sea por lo menos una hora está bien que hoy va a ser de pronto más lento el proceso que otras personas pues sí pero estás haciendo que las cosas cambien que estás colocando por lo menos ese primer paso dando ese primer paso para que las cosas cambien pero si todos los días lo único que estás haciendo es que te registraste dentro de la compañía y esperando a ver si de algún lado te llegan los clientes pues probablemente lleguen pero no van a llegar al ritmo que tú quieres ni vas a cambiar tu futuro al ritmo que tú esperas así que por eso es tan importante ser organizado y hacer que las cosas vayan sucediendo ahora bien cuando nosotros queremos hacer un seguimiento exitoso de la estrategia de seguimiento el dinero comenzará a transmitirse hacia usted cuando la confianza de sus clientes en usted comience a crecer pues va a empezar a generar mejores ingresos haga todo lo posible para convertirse en un socio comercial confiable para sus clientes no simplemente es venga que registrar la persona y ya me gané la comisión el día de hoy y me olvidé de esa persona y nunca más la volví a contactar no no lo hagan si usted genera confianza en esas personas si usted le da el acompañamiento pues esta persona se encarga de compartirle la información a otra persona y esto lo que nos va a generar un beneficio tanto personal como grupal porque porque es que eso no se trata de generar simplemente dinero del ya para allá sino poder empezar a tener unas bases sólidas para que posteriormente a medida que vamos creciendo pues podemos tener ingresos de manera pasiva que bueno estos negocios por lo siguiente usted pudo haber hecho ese trabajo como se los he venido presentando desde los anteriores reuniones en donde listo trabajé cinco personas pero me puse en la tarea de que esas mismas cinco personas tengan por lo menos las cinco directas de ellos y los lleve hasta mínimo un tercer nivel haciendo el mismo acompañamiento esas personas ya se empiezan a multiplicar de la misma manera y posiblemente y probablemente y lo más seguro ni siquiera es probablemente es que cuando empecemos a tener unos niveles en profundidad de mayores cantidades de personas pues nosotros ni los vamos a conocer pero de ellos por todos los registros que vayan realizando pues nosotros vamos recibiendo también una comisión esos son de las cosas que más le llaman la atención a los que queremos hacer dinero en estos negocios pero no el dinero solo por el dinero sino el dinero con una confianza con un respaldo y con un acompañamiento para que todos podemos crecer a la par y como le menciona la gente en nuestro negocio una cosa es que yo quiera generar me el dinero de manera inmediata y traer a las personas que probablemente voy a perder la van a perder la confianza en mí y lo más triste de esto es que no es que sólo pierdan la confianza en la persona sino que probablemente pueden perder la confianza en la empresa y si la gente pierde la confianza en la empresa pues a todos nos va a afectar porque porque es que nosotros estamos siendo copropietarios esa es la mayor diferencia que nosotros tenemos en este tipo de negocio nosotros a través del crowdfunding estamos siendo copropietarios de una marca a nivel mundial y a nosotros nos interesa que nuestra empresa vaya muy bien para que a todos nos vaya bien por eso nos apoyamos por eso no es necesario que todos sean de la misma línea de trabajo porque es que si nos apoyamos como equipo todos podemos crecer y si la empresa crece pues nosotros nos vamos a ver beneficiados mucho más rápido verdad que sí y así que esos son los tipos de cosas que nosotros tenemos bueno como tuve varias fallas como tuve hay unos temas de problemas de conexión pues vamos a mirar otro otros cinco minutos y vamos hasta la diapositiva 45 que normalmente lo tenemos dividido en cuatro sesiones para que podamos para que podamos estar al tanto de todo lo que les estoy mostrando acá y en la última sesión de la otra semana pues cerramos este en estos capítulos acá comunicación con el cliente mantenga siempre abierto sus canales de comunicación pida permiso a sus clientes para comunicarse con ellos después de la primera reunión comercial organice la próxima reunión con el cliente la continuación envíele al cliente información útil asesoramiento en función de sus necesidades e intereses como me mencionaban por ahí puede ser por correo electrónico puede ser por whatsapp puede ser a través de unas llamadas pero entreguenle datos importantes que le puedan ayudar a beneficiar acá varios me decían ese vídeo que les comparte el comienzo que está muy bueno claro que sí para eso está ese material para compartirlo concéntrese en materiales de alta calidad como guías artículos o seminarios de capacitación este es el paso más importante para generar confianza entre usted y sus nuevos clientes siempre haga lo que le prometió al cliente y pídale al cliente que que lo que usted le ha enviado que lo revise posteriormente llámelo y pregúntele qué dudas le quedaron frente a la información que le compartió no simplemente le mande los vídeos y quédese a que las cosas pasen por sí solas no envíele el vídeo por lo menos escúchelo y va a tener una retroalimentación en lo personal también lo hemos hecho y en algún momento con la compañía cuando le solicitamos que nos colaborará con vídeos que fueran de manera más práctica y eficiente y efectivamente con skyway board community así lo hemos tenido les comentamos venga necesitamos porque la mayoría de vídeos están en ruso y pues nosotros somos comunidad hispana cómo vamos a estar trabajando con nuestros vídeos en ruso para que la gente no entiende al comienzo los teníamos todos subtitulados y pues no eran efectivos hoy por hoy la compañía en el canal oficial de skyway board community en español pues tenemos muchas herramientas que nos pueden facilitar esa duplicación con todos los contactos que tenemos como les dije también hay unos vídeos totalmente ganadores que simplemente haciendo que la gente los vea van a conectar con el proyecto y muchas veces nos lo van a compartir que podemos decirle también a la gente mientras nosotros nos vamos acostumbrando vamos aprendiendo y vamos teniendo mayor facilidad de duplicación de la información apoyémonos en los seminarios en todo lo que está pasando con la compañía miremos permanentemente el calendario de exposiciones que se realiza no importa vuelvo y le repito que no sean gente que estén dentro de nuestra línea de trabajo no es que lo importante es hacer crecer la comunidad entre más gente se entere pues después todos van a querer estar con nosotros dentro del proceso para poderlo realizar así que aprovechen y apóyese tanto en su patrocinador como con toda la información que puedan encontrar en las diferentes páginas que tenemos de la compañía y contactos de referencia de un cliente pide al cliente que se ponga en contacto con usted y con las personas de su entorno y le explique cómo puede ayudar al cliente iniciar la cooperación para que pueda ganar su primer dinero lo antes posible si nosotros ya le hicimos el registro a esta persona si esta persona ya generó el pago y lo ayudamos a que haga en el menor tiempo posible un registro con donde pueda generarse también sus comisiones pues eso lo va a motivar y le va a permitir o simplemente cobrar sus comisiones o aprovechar a no tener que seguir pagando de su propio bolsillo el pago de la cuota del paquete que haya separado sino que con las mismas comisiones genere el pago y eso le va a dar tranquilidad y le va a dar seguridad para seguir compartiendo la información del proyecto un cliente satisfecho y feliz estará encantado de compartirle a otros clientes todo lo que nosotros estamos haciendo si una recomendación es la de alguien que realmente utilizado sus servicios y está satisfecho con ellos crea un nivel adicional de confianza y la confianza del cliente en el proyecto también se fortalecerá nosotros a la medida que le vamos compartiendo esto y también yo acá me enfoco mucho en lo que les digo a mí me pasa a mí yo lo digo es mi experiencia por lo mismo porque es que a mí no me gusta contarle a la gente lo que otros han hecho porque no sé cuál ha sido el proceso pero si yo estoy trabajando de manera organizada si estoy teniendo resultados pues qué voy a hacer compartir lo que yo estoy viviendo mis experiencias pero si a mí por lo menos también vuelvo repito a mí llega alguien y me dice no es que me contaron que esto está pasando o muchas veces cuando nos presentan este tipo de negocios dicen es que mire dónde está tal persona y mire lo que se está ganando a bueno y usted cuánto está generando cuánto está haciendo no podemos hablarlo al comienzo cuando apenas estamos arrancando el negocio pues simplemente no lo vamos a tomar bajo o esa manera o sea yo no puedo pretender llegar a contarle a alguien cuando apenas estoy entrando en el negocio es que estoy generando tantos ingresos no porque sería mentirles no enfoquémonos al comienzo en mostrarle la tecnología cuáles son las ventajas cuáles son los beneficios y que yo también estoy haciendo eso para poder llegar a alcanzar algunos resultados como probablemente los tienen tales personas eso es muy diferente a decirle mire lo que se está ganando y usted quiere asegura que realmente esa persona se está ganando eso y no lo hace simplemente por traerlo al negocio no cuénteles su historia cuénteles su proceso su proceso conecta con la gente porque es que la gente a la cual usted está invitando por acá nos dice tener creencia en nosotros mismos en el producto y en la compañía así es pero lo primero que les que ustedes tienen que tener es seguridad en la información que están entregando leer lo más importante es leer y estar de manera permanente informado sobre todo lo que nos comparte la compañía de esa manera nos va a quedar muy fácil compartimos la información con las personas tienen alguna objeción o tranquilo miren es que no le estoy yo no lo estoy tratando de convencer yo le estoy tratando de compartir una oportunidad usted será el que toma la decisión si lo hace o lo deja de hacer eso sí tenga lo muy claro le estoy presentando una oportunidad que pasa una vez cada 100 años segundo que con nosotros o si nosotros tecnologías skyway cada vez se está avanzando de manera más eficiente y más rápida así que una cosa es nosotros haber escuchado esta oportunidad dejarla pasar y en unos años simplemente ver pasando algunos de estos términos en diferentes partes del mundo y haber dicho me presentaron y deje pasar esa oportunidad o tomar la decisión y ser parte de nuestro equipo eso genera también confianza en las personas y van a ver que a nosotros no nos interesa el cliente simplemente por hacer dinero sino que estamos pensando en la seguridad y en las cosas que nos está ofreciendo la empresa verdad que es muy diferente hablarlo de esa manera o qué opinan ustedes qué creen que ha sucedido con todos estos procesos cuando nosotros le vamos contando a la gente ahora bien vamos a hablar de acá para ir culminando con esta partecita acá les quiero compartir esta otra diapositiva los contactos de referencia del cliente cuando nosotros le vamos pidiendo sus contactos de referencia como les decía pues acompañemos guiémoslo sigámosle para que pueda también tener resultados con lo que con lo que vamos desarrollando estrategia de seguimiento no todas las personas en el marketing en red prestan suficiente atención a las estrategias de seguimiento y está la clave del éxito en este negocio su estrategia sólida y táctica de seguimiento le lo diferencia de otros vendedores o constructores de la estructura cuando yo empiezo a tener ese enfoque cuando yo realmente quiero que van a hacer que las cosas pasen cuando yo quiero que realmente tener resultados pues tengo que estar así como les estoy mostrando en esa imagen yo tengo que tener las cosas tan claras en el panorama y en lo posible empezar a tener un tablero de mandos en su oficina en su donde donde usted sea más fácil porque si usted está colocando en este momento la visión que nosotros tenemos como equipo de trabajo de que este año queremos estar en expo dubai y apenas estamos arrancando y le compartimos esa misma visión a las personas porque queremos ir a conocer todo lo que está pasando skyway en el emirato de charla y yo le digo que ahorita en octubre hay una posibilidad de que estemos allá que creen que la gente les va a decir o por lo menos arrancamos diciéndole a usted le interesaría este año ir a conocer los emiratos árabes aprovechar a conocer nuestra tecnología en el emirato charla y aprovechar a ir a una de las ferias más importantes a nivel mundial que es expo dubai que creen que la gente la mayoría de gente porque no todo mundo si yo llevo y le presentó si yo llego de esa manera decirle una persona tal vez no sé de de 80 años que está un poco delicada de salud y no le interesa pues viajar si no quiere estar es tranquila en su casa pues lo más seguro es que le diga que no le interesa pero si estamos abordando a personas que les gusta viajar a personas que quieren conocer más de todo lo que está desarrollándose a nivel mundial que creen que les van a responder por lo menos a mí me ha pasado y es un rotundo sí entonces me dicen pero que como así es que la empresa me lo va a pagar claro si es que usted trabaja con la compañía y usted se va a generar sus propios ingresos el dinero es suyo y usted con las comisiones que se vaya generando dentro de nuestra empresa pues lo puede hacer ahora bien y qué tal si le digo que de acá a esa fecha nos subamos unos rangos en donde nos dan unas bonificaciones especiales por clasificarnos en rango que le parece con llegar con un buen dinero pero por su trabajo y que si usted sabe que el dinero se lo puede usted colocar en el monto que quiera acá la empresa le entregó unas oportunidades y esas oportunidades usted las puede aprovechar a su beneficio de tal manera que usted es el único que puede decir me quiero ganar tanto dinero a listo empieza a hacer los cálculos si yo me quiero generar tantos ingresos como mínimo cuántas inversiones de lo traer para poderme generar esos ingresos si yo tengo como meta ir a todo hay empecemos pensando cuánto puede valer el viaje cuánto puede para el plan valer la estadía entonces empiezo a programar me digo como mínimo tengo que llevar esas cifras a cuántas personas quiero atraer diario semanal o mensualmente para poder cumplir con esos objetivos si yo los plasmo así como se los estoy colocando en pantalla en el nombre en el seguimiento de las personas que voy a tener pues eso va a ayudarme a que la mente se vaya centrando en eso en obtener resultados pero si yo lo dejo y como bueno hoy contacte a una persona y por allá en 15 días me acordé que estoy trabajando con skyway que quiero desarrollar nuevamente un invitado y al invitado que hace 15 días le dije que llamarle nunca lo llamé pues cuál creen que va a ser el resultado y el error de muchos de nosotros es decir no es que la empresa no funciona no es que la empresa no es la que no funciona el que no funciona es uno porque no estamos desarrollando las cosas de manera constante y disciplinada así que esto y quiero hoy por hoy terminar para no cansarlos con esta diapositiva enfóquese visualícese en qué es lo que desea qué es lo que quiere que ve su meta no es ir a expo y este año perfecto pero cuál es su meta que es lo que usted desea para su vida que no que es que quiero tener una casa a bueno y por qué quiere tener una casa solo por por tener de pronto seguridad de un techo y no y no tener que seguir pagando arriendo no porque es que quiero darle mayor mejor beneficio mejor como ya mi familia a bueno entonces lo que lo motiva usted no es la casa verdad a usted lo que le está con motivando es tener a su familia de una manera más segura y por qué tiene quiere tener a su familia de una manera más segura porque es que los quiero ver felices porque es que yo quiero que mis hijos estén tranquilos y poderles tener la seguridad de un hogar a perfecto entonces la felicidad es un mayor motivo la felicidad de su familia pero eso son herramientas para poder adquirir de pronto en este momento una tranquilidad y una felicidad verdad si yo no empiezo a plasmar y veo esos objetivos pero más seguro es que lo vamos a hacer más rápido y tecnologías skyway nos está dando esas herramientas para poder llegar a cumplir con esos objetivos así que no se queden simplemente en el pensar sino hagamos también el actuar y actuar para poder tener resultados voy a dejar acá hoy hasta esta diapositiva y los invito a que sigan conectándose con nosotros recuerden que le estamos haciendo esta presentación los jueves estamos haciendo esta presentación los jueves a la una de la tarde hora colombia para que puedan enterarse más de todo lo que estamos desarrollando estos son temas de capacitación en duplicación sé que en cada uno tiene diferentes técnicas cada uno tiene diferentes maneras de realizarlo por lo menos a mí se las comparto porque también son cosas que me han funcionado que hoy por hoy soy el rango experto dentro de la compañía que ya me estoy generando unos ingresos significativos que me permiten vivir tranquila y cómodamente con este negocio que son ingresos que no sólo voy a estar siempre en para mí lo más importante de las cosas que me han gustado a título personal es viajar y de pronto las personas que me han seguido se han dado cuenta que yo desde el lugar que esté lo único que necesito es una herramienta de internet y un puede ser un dispositivo un celular un computador para poder seguir desarrollando mi negocio así que a mí en lo particular pues esos son de las cosas que me motivaron y lo he logrado venir haciendo en los últimos años desde cualquier lugar del planeta desde que tenga internet y un dispositivo por el cual compartir con la gente lo puedo hacer de esa manera se lo transmito también a las personas pero vuelvo les digo pregúntenle cuál es como lo que quiere cada uno de sus potenciales clientes para saber de qué manera los pueden acompañar vamos a dejar cinco minuticos de sesión de preguntas no sé qué dudas tengan si quieren ustedes a compartirme hemos venido pues hay algunos socios en la sala me han compartido información me han hecho algunas preguntas creo que las hemos ido resolviendo a lo largo de la presentación no sé si tienen alguna otra inquietud alguna duda por favor confírmeme ahí si no vamos dando por terminado nuestra presentación nuestro webinar del día de hoy entonces por favor confírmeme y si no nos vemos ahorita el próximo 31 de marzo miércoles 31 de marzo a la 1 de la tarde recuerden que estamos subiendo estas presentaciones a nuestro canal también para que lo puedan ver y que podamos conectar con la visión que tenemos con tecnologías skype listo creo que no hay como inquietudes creo que no hay preguntas entonces agradezco por su tiempo agradezco por estar acá en sala y nos vemos próximamente para poder terminar con la última sesión de este tema de duplicación y que vamos a estar realizando mensualmente socios un abrazo gigante que tengan una excelente tarde y nos vemos en ocho días a la una de la tarde hora colombia que tengan una excelente tarde para todos noche para la gente que está en barcelona y en la del otro lado del planeta un abrazo para todos